Ahora para agarrar ese tono, estoy usando un Stratocaster de Fender, pon esto hasta abajo y este entre 6 y 7. Y estoy usando un pedal, estoy usando un Tube Screamer de Ibanez. Les recomiendo que agarren un pedal de distorsión o un Overdrive o un Tube Screamer especialmente, pero no le meten mucho distorsión. Solo lo suficiente para que suena bien, bien así. No mucho. Aquí empezamos en traste de 7 en la tercera cuerda. Luego todo se repite. La primera nota que toquen toca con ganas y agrega vibrato. O sea, cuando lo toquen, lo van a bajar la cuerda un poquito así. Y para arriba abajo, muy rápido. Y luego. Y esta nota también, igual. Y luego se repite. Entonces, una vez más, despacito. Y ahí se repite.